Despertar y todo sea mío Sin parar, seguir el camino Darte la vuelta y andar por el filón Mirar atrás, ¿por qué? Si no vas a volver Entre alcohol nos encontramos con la maravillosa Orquesta del Alcohol. Bienvenidos a Palencia, lo primero. Muchas gracias. Vais a cumplir tres añitos, si no los habéis celebrado ya. Pues sí, tres años que se nos han pasado volando. Tampoco los celebramos, como siempre, con bolos. Siempre coincide, nos pasó con los 100 conciertos también. Decimos, pues, hoy cumplimos tanto y ya está. Tampoco es una ocasión especial para nosotros, pero no hacemos una gran celebración. Bueno, en qué momento de estos 36 meses o de casi 36 meses os habéis parado un poco, habéis mirado atrás y habéis dicho, madre mía, en este punto hemos llegado, ¿no? ¿Os ha dado un poco de vértigo en algún momento todo lo que habéis logrado? Sí, yo creo que sí. Siempre que hemos frenado un poco es cuando te das cuenta de lo rápido que ibas o de lo que has hecho, cuando vuelves un poco la vista atrás. Y sí que es cierto que hemos tenido pequeños parros que de repente dices, pues, hemos hecho 50 bolos de principio de año aquí y tal. Nos vamos dando cuenta, eso, paulatinamente, de que vamos avanzando y eso. Estamos cómodos. En algunos grupos se habla de las plataformas digitales, de Internet. En vuestro caso igual ha sido un poco más el boca a boca y el daros a conocer en directo, ¿no? Lo que os ha hecho que seáis ahora un grupo de referencia en el panorama nacional. Pues sí, hombre, no sé si somos todavía un grupo de referencia, pero bueno, está muy bien, nos sentimos halagados. Pero todo ayuda. A día de hoy Internet sí que ha permitido que se puedan saltar ciertas puertas por las que había que pasar antes, como una discográfica o una distribuidora, etc. Ahora puedes hacerlo tú mismo o contratarlo independientemente. No hace falta que tengas detrás mucho dinero, mucho apoyo para sacar tu música con Internet, en un estudio casero, lo que sea. Pero en nuestro caso sí que es verdad que el boca a boca ha funcionado mucho porque siempre viene gente a los conciertos y después te quedas un rato a charlar con la gente y te cuentan, pues, me lo ha recomendado mi primo o os vieron unos amigos en tal sitio y nos han dicho no os lo podéis perder. En ese sentido, pues, estamos muy agradecidos y dicen que es la mejor publicidad. Así que, oye, que sigas. Es buena señal. Decíais en anteriores entrevistas que ya habíais conseguido incluso tener un grupo fiel, ¿no? Que os seguía de concierto a concierto. Que notabais ya esa fidelidad, ¿no? Bueno, no sé si hay un grupo fijo, un grupo fiel, sí, bueno, pero sí que notamos que cada vez viene más gente a los conciertos, que cada vez se interesan más los medios por lo que hacemos, cada vez tiene más repercusión los conciertos que damos y en ese sentido, pues, bueno, sigues, como ha dicho Adán, tampoco nos da mucho tiempo a veces a mirar atrás porque hay conciertos, historias. Entonces, tampoco uno es muy consciente de hacia dónde va. Simplemente, mientras nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es ensayar, hacer mejores canciones, dar mejores conciertos y seguir haciendo música y disfrutando, pues, allá vamos. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un final, un final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, nunca se van. ¿Cuándo vamos a planar? Aprovechamos y es que está aquí, tífonos. El camino no va, donde tú quieres llegar, como ya creo que no va. Siempre contra el viento, aquí nunca es nuevo el viento. Sábados de esperar, mira la carretera, es los días pasar y no nos vamos a parar. No hay canciones en la radio que hagan de lo que somos, no hay futuro y ha pasado. El presente no se ve, nunca vamos a volver, la distancia nos hace caer. ¿Os oís bien la voz? Danos un poquito a cada uno por su monitor, por favor. Seguimos, seguimos el estribillo. Bueno, escenarios no os faltan para vuestra gira. Vemos que por delante se os presenta el BBK Live, otra vez el Sonorama, que son festivales de gran prestigio. Entonces, bueno, en ese sentido me imagino que satisfechos de llegar también a un público muy amplio, ¿no? Esa plataforma. Sí, era quizás sitio que todavía no habíamos, es la plaza en la que no habíamos toreado todavía, así los festivales ya un poco de seguido. Habíamos estado en Sonorama otros años, pero nunca a un nivel que digas, oye, tenemos varios, o es el verano de los festivales para nosotros. Amén del resto de bolos nos hace como especial ilusión porque de repente puedes tocar para un número de personas que quizás no te imaginabas nunca en tu pequeño local, que algún día ibas a escuchar esas canciones y las iban a cantar más de una persona y de repente dices, pues al Sonorama han ido 40.000, 50.000 personas en los tres días. Sí, que aunque te vean 3.000 ya... Bueno, y que la Rolling Stone os dedique un apartado, ¿no?, de su revista me imagino que también haya sido como... Eso nos parece flipante desde el primer día. El hecho de que, pero en cualquier medio, o sea, hasta el diario de cualquier sitio al que vas a tocar, hasta luego, yo qué sé, El País o Rolling Stone o cualquier blog, o que el mero hecho de que vayas a tocar un día a Madrid y unos chicos digan, oye, pues podemos grabar un tema y hacer una entrevista para nuestra página, eso siempre hace muchísima ilusión. Y a veces no nos damos cuenta de dónde está eso, dices, bueno, Rolling, pues nos pasa un día de repente y hasta que no paramos y dijimos, oye, has salido en este sitio, pues no eres muy consciente de ello. Bueno, en los conciertos, en los escenarios está claro que os va genial, qué tal va el disco, quién nos va a salvar, porque, bueno, ya se sabe que el mercado desde hace un tiempo pues está a la baja y en ese sentido no sé si estáis satisfechos con lo que estáis consiguiendo. Pues muy satisfechos, la verdad, y muy contentos porque ha funcionado muy bien, lo he escuchado a un montón de gente, ya te digo, se notan sobre todo en los conciertos, al final es ahí donde se ve si un disco ha funcionado bien o si un grupo está funcionando bien. Si vas a tocar a Murcia y al día siguiente, el fin de siguiente a La Coruña y va habiendo gente y va habiendo gente que te conoce y suenas en la radio, nosotros los medios nos han tratado muy bien, Radio 3 nos ha dado un montón de apoyo, nos está poniendo en un montón de programas, en general eso, los medios nos han apoyado y sobre todo la gente, que notas que te escriben, que te manda un mensaje a una persona de Galicia, al día siguiente de un pueblo, de México, de no sé dónde, y te dicen, oye, felicidades, el disco me ha gustado, me ha llegado, y eso es lo mejor que nos puede pasar, como nunca habíamos sacado un disco largo antes, pues no sabíamos tampoco que esperarnos y ya te digo que contentísimos, la prueba es la cantidad de conciertos que tenemos, que empezamos en octubre en Burgos en el hangar y tenemos hasta verano igual 60 conciertos, habremos dado 30, 35 y nos quedan ahora otros tantos, más lo que pueda venir esperemos a finales de año, así que muy contentos. Bueno, sin duda eso se consigue con buenas canciones y buena música, y también porque sonáis diferente, incluso los que intentan ahora sonar diferente, suenan repetidos quizás a otros grupos, y vosotros quizás habéis roto en el panorama musical con algo más fresco, más distinto. Sí, yo creo que hay que ser conscientes de que nosotros no hemos inventado nada, ni hemos inventado la rueda, ni pretendemos aquí traer ningún estilo nuevo ni ninguna revolución musical. Nos hemos juntado un grupo de personas que tocaban unos instrumentos concretos y ha salido esto. Sí que es verdad que la gente suena fresco, que suena refrescante, que no lo has oído mucho, sí estoy de acuerdo. Innovador pues sería un poco también falta de respeto con la cantidad de músicos increíbles y grupos que hay haciendo cosas realmente complicadas e innovadoras, pues decir que nosotros lo hacemos, pero es que nos da igual, tampoco lo pretendemos. Nosotros hacemos lo que hacemos, lo que nos sale, y si le gusta a la gente pues mucho mejor, para eso lo comparte. Si quieres llegar al mayor número de público que puedas, pero no es algo tampoco que nos quite el sueño. No, 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 no. ¿Cómo ha sido el trabajo que hay detrás de ese disco? En tu caso, David, ¿escribes las letras o lo comentas con tus compañeros? ¿Cómo vais formando un poco, dando forma a lo que fue el primer trabajo, el primer disco, después de otras canciones, claro, de otros EPS? Pues empezamos a, lo publicamos en octubre de 2013, hace eso, cinco o seis meses, y empezamos a trabajar un año antes, once meses antes, sobre noviembre. Empezamos a hacer temas, a ir pensando, pues estructuras, grabar, demos, etcétera, empezamos a currar en el local con Diego Galaz, que es el músico burgales que ha hecho de productor del álbum, y nada, pues eso, metiéndole muchas horas, dándole mil vueltas, desesperándonos, volviéndonos locos, pero al final, pues después de mucho trabajo, pues hemos conseguido sacar algún disco del que estamos muy orgullosos, y poco más te puedo decir. ¿Las letras te vienen así de repente? ¿Tienes ahí la típica inspiración bohemia de la que todo el mundo habla, o es más un trabajo de sentarte y ir hilando? Sí, yo que sí, un poco mezcla, tampoco es nada glamuroso, bohemio, o... no sé, simplemente, pues hay momentos en que tienes... ves necesidad de escribir, y te sientas y escribes, muchas veces te parece que es una mierda, y lo tiras, o lo tachas, y alguna vez hay algo que te gusta, y con... poco a poco con el tiempo, yo creo que en el primer disco lo he ido llevando con calma durante varios meses, poco a poco iba. Al final, cuando te sale algo bueno, es verdad que te sale de un tirón, de un momento, ¿no? La inspiración te llega en un momento, pero hay que estar ahí durante mucho tiempo esperando que te salga. Y ya por último, y os dejamos ensayar, porque se os echa el concierto encima, os dio también, decís así como una especie de locura, ¿no? Y os fuisteis de gira a Francia, a probar un poco allí vuestro sonido, cómo fue un poco la experiencia, y luego ya preguntaros si os gustaría, por ejemplo, ya que David empezó a tocar por las calles de Dublín, pues os gustaría repetir también esa experiencia allí, que fue como un poco el germen de vuestro grupo. Sí, la gira que llamamos de Francia, que es ir a Francia y probar simplemente cómo iban tus temas con gente que no te había escuchado nunca, en un idioma distinto, y muchas veces desde la calle hasta un bar que acabas de conocer, a cualquier sitio, fue, vamos, totalmente enriquecedora para nosotros. Nos salió además un videoclip del que estamos muy contentos con su resultado, nos dio un pequeño empujón. ¿Cómo se llama el videoclip? El videoclip de Nómadas. Y bueno, la verdad es que es una experiencia que ya sea Dublín, ya sea Francia, ya sea París, donde sea, yo creo que nos encantaría mover el disco un poquito más, en sitios donde hable nuestro idioma o no, el caso es moverse un poquito, y oye, nos encantan las ciudades por las que hemos estado, pero por qué no abrir el abanico y ir a muchas más. Sé que he dicho que la última, pero bueno, os he mentido, os he mentido hábilmente, pero ya que comentas lo de Nómadas, muy bonito el videoclip, yo no sé de quién fue la idea audiovisual, de cómo ha quedado todo ese montaje y toda esa grabación, quién está detrás de esa grabación. Detrás de la grabación en el apartado técnico está la navaja suiza, son los chicos que solemos trabajar con... Julio y Miguel. Julio y Miguel, sí. Y bueno, la idea, pues al final estas ideas surgen siempre de reunir al grupo, con el equipo técnico, ver las disponibilidades, las ideas, siempre hay ideas alocadas, ideas que igual dices, la más locadía es igual irnos a París, resulta que sale esa, y es la que nos da todo lo que nos ha dado ahora, entonces siempre surge eso de la colaboración del grupo con la persona que te va a grabar. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis del público palentino. Muchísimas gracias. Y esperamos veros algún año en el Festival Palencia-Segona. Volveremos. Muchas gracias. No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos, No hay futuro, ya ha pasado, el presente no se ve, nunca vamos a volver. La distancia nos acerca, te sientes vivo, en el andén, esa sensación de no haber perdido tu tren. No hay canciones en la radio tanque, ya ha pasado, ya habrá que submissions No me preguntes por qué Nunca vamos a volver Te sientes vivo En el ambiente Las cuerdas rotas Lo saben bien Te sientes vivo En el ambiente Esa sensación de no haber perdido Tu tren Te sientes vivo Te sientes vivo Te sientes vivo